Este taller está organizado por la red Galac, así que les damos muchas gracias por estar con nosotros. La idea fundamental de este taller es que ustedes puedan conocer un poco más de nosotros, de la metodología de grupos de ahorro, de cómo lo estamos implementando en América Latina y como dice bien el título, pues cuáles son los principales retos y las dificultades que tenemos. El día de hoy, pues algunos miembros de la red vamos a comentarles a ustedes, a transferirles pues lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en América Latina y vamos a utilizar la metodología de entrevistas. No vamos a hacer presentaciones ni nada muy complejo, sino más bien a través de la entrevista vamos a tratar de que cada una de mis colegas aquí presentes, pues puedan dar a conocer lo que está haciendo su organización en los diferentes países de América Latina donde trabaja. Luego vamos a abrir la discusión y esperamos que ustedes mismos puedan hacernos preguntas o comentarios o si alguno de ustedes también está trabajando en América Latina y nosotros no lo tenemos en el radar, pues también nos pueda presentar un poquito lo que hace su organización. ¿Sí? Entonces queremos que esto sea un taller dinámico, no queremos que sea algo así como grandes presentadores y otras personas que no participan. Los invitamos a participar también del taller junto con nosotros. Bueno, mi nombre es Jack Burga, yo soy el asesor regional para microfinanzas para América Latina y el Caribe por la organización Catholic Relief Service y también soy el animador, coordinador de la red GALAC por ahora. Nos acompañan el día de hoy tres de mis colegas, Kailin de Brits, Kailin es la coordinadora de programas en una institución que es Project Concert International, ella es licenciada en literatura y estudios latinoamericanos. Ella nos va a explicar lo que hace su organización específicamente en Guatemala. también tenemos con nosotros a Alma Reyes, Alma está a mi izquierda, ella es mexicana, viene de la organización AMOX, ella brinda asistencia técnica y tiene una muy grande experiencia en conformación de organizaciones bajo la metodología de grupos de ahorro que ella nos va a explicar y bueno, también nos tiene una pequeña sorpresa del lado de la mesa que está allá adelante. y finalmente va a estar también con nosotros Concepción Maravilla, ella viene de Osfam América y nos va a hablar, es salvadoreña y nos va a hablar de la experiencia en El Salvador de Osfam y de lo que están haciendo también ellos en El Salvador con los grupos de ahorros comunitarios, tanto en El Salvador como en Guatemala, ¿verdad? Entonces, como ven, tenemos una buena experiencia aquí en el panel y queremos complementarla con ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Solo a manera de que conozcan quiénes somos y por qué estamos interesados en transmitirlo, vamos a hacer una pequeñísima presentación de cuatro transparencias, explicando lo que es Galap y quiénes somos. Por favor, la presentación, si puede avanzar la siguiente lámina. Bueno, esta es nuestra misión institucional, somos una red de instituciones que trabajan por el fortalecimiento, posicionamiento e investigación e incidencia de la metodología de grupos de ahorro con el fin de mejorar nuestro servicio, lograr alcance e impacto social y económico, preferentemente las mujeres, jóvenes, niñas y niños viviendo en situación de pobreza, vulnerabilidad en América Latina y el Caribe. El año pasado, en el mes de noviembre, organizamos el primer foro latinoamericano de grupos de ahorro con uno de nuestros socios que hoy día no está aquí, lamentablemente, que es IED Vital de Colombia. Con ellos, el apoyo de la Fundación Ford y de muchas organizaciones del Estado colombiano, sobre todo Banca para el Desarrollo, pudimos organizar el primer foro latinoamericano con la presencia de 280 personas y un poco más de 600 personas a través del Internet, de forma virtual. Desde ese evento quedamos algunas organizaciones con el interés de seguirnos juntando, de seguirnos viendo, y es ahí donde nació la idea de tener esta red, que en realidad su misión fundamental no es una estructura. Nosotros lo que queremos es intercambiar nuestras experiencias, es conocer lo que hacemos, es sumar esfuerzos, es no competir, no estar unos encima de otros, sino fundamentalmente mejorar nuestros impactos a través del conocimiento mutuo. Hacemos webinars donde podemos intercambiar nuestros conocimientos, también tenemos planes de visitas donde podemos intercambiar cuando vamos un país al otro, estamos conociendo lo que hace la otra institución y ponemos también nuestros estudios e investigaciones en la mesa para quien quiera tomarlo, conocerlo, pueda aplicarlo también en su propia institución. Siguiente, por favor. Nuestros socios son los que están allí, nuestros socios son organizaciones que promueven la metodología, ellos pueden ser locales o pueden ser internacionales, muchos son nacionales como AMUX, VITAL, Estados Unidos en América, Project Conservancy International, Floresta, Plan Internacional, Fundación, TICLAB Program, CRS donde trabajo yo, Fundación Grameen y Visión Mundial. Son nuestros socios. Siguiente, por favor. Con estos socios actuales llegamos prácticamente a toda América Latina y el Caribe, por supuesto que tenemos todavía bastante mucho, muchísimo por recorrer, sin embargo sí tenemos presencia en la mayor cantidad de países de América Latina y el Caribe, por lo cual ya estamos coordinando en algunos lugares donde podamos hacer algunas cosas de manera puntual, concreta. Para ello ustedes pueden dirigirse a nosotros, a cualquiera de nosotros, hoy día después de la reunión podemos intercambiar correos, no tenemos una página web, no tenemos nada de eso, estamos afiliados a la red SIP, a la Small Enterprise Education and Promotion, a la red SIP y a través de ellos tenemos un acceso a la página y pueden conocer toda la información que tenemos sobre la red, está colgada en esta red global. Siguiente, por favor. Ok. Esa es la presentación muy rápida, entonces ahora vamos a empezar con las entrevistas. El rol de entrevistas es a más o menos tres, cuatro preguntas, teníamos planeado que una de socia de una de las organizaciones, miembros estuviera con nosotros para que ella misma pudiera comentarles lo que estaba viviendo, lo que sentía y lo que pensaba acerca de la metodología para ellos, pero lamentablemente pues no conseguimos poderla traer por problemas de visa, no es difícil, fue difícil para nosotros poderla hacer llegar aquí, entonces no está presente y bueno, así se nos presentó la situación, teníamos esperanza que hoy estuviera aquí, pero ha sido muy difícil, no hemos logrado conseguir la visa. Sin embargo, vamos a seguir, así que vamos a avanzar primero con Kailin. Buenas tardes, Kailin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok. Pues cuéntanos un poco qué es lo que hace tu institución y cómo lo están haciendo. Ok, gracias Jack. Buenas tardes para todos y para todas. Yo trabajo para una institución que se llama PCI, Project Concern International. Somos una ONG que trabaja en el área de salud y desarrollo sostenible de las comunidades. Tenemos 50 años, un poco más de vida, empezamos como una organización médica y ahora estamos trabajando en 15 países. Somos una institución bastante diversificada en las intervenciones. Trabajamos programas de agricultura, de salud y nutrición, de seguridad alimentaria, de educación y la parte también de empoderamiento económico y social, que son para nosotros los grupos de ahorro. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Mujeres Empoderadas. Lo que pretende es el desarrollo social y económico de la mujer. Tiene un enfoque de género. Lo que hacemos es, trabajamos estos grupos de ahorro en, hemos adaptado la metodología de BSLA, pero con un enfoque adicional de empoderamiento social, aparte de las actividades financieras que hacen los grupos, hacen un análisis social de su entorno. Es un poco como la movilización comunitaria. Hacen fodas, hacen un mapeo comunitario. Y tienen un elemento también de la planificación para la acción comunitaria. Lo que hacemos nosotros es, trabajamos estos grupos dentro de lo que llamamos programas plataformas integrados dentro de los programas de seguridad alimentaria que manejamos de salud y nutrición, etc. Entonces, es lo que hacemos como PCI. Ok, pero cuéntanos un poco más sobre específicamente el tema de grupos de ahorro. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Sí, conformamos grupos de ahorro dentro de los programas que tenemos. Hemos adaptado la metodología, como dije, estamos trabajando en 12 países con más de 16 mil grupos. Entonces, es una iniciativa bastante grande y con muchas oportunidades de aprendizaje. Cuéntanos específicamente en Guatemala, ¿en qué lugares están? ¿Y cuántas mujeres, jóvenes, no sé, están llegando? En Guatemala, los programas que trabajamos están mayormente en el área rural de Huebetenango. Tenemos un total de 363 grupos, con más de 6 mil miembros, 95% mujeres. Queremos empezar a trabajar más con jóvenes. Es un tema que queremos abordar en el futuro. También tenemos un programa en el área urbano de Misco, fuera de la capital. Y es bastante interesante las diferencias entre los grupos rurales y urbanos. Y la última pregunta antes de pasar a Alma. Entonces, los grupos se pueden formar en zonas rurales, donde conocemos todos los que conocemos un poquito de Guatemala, son extremadamente pobres. Pues, tienen muchos grupos. ¿Y ahorran mucho? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto es que están ahorrando ahora las mujeres en tus grupos? Ahorran bastante. Es muy impresionante la cantidad que pueden ahorrar estos grupos. Siempre nos dicen que, pero es que no tenemos dinero, somos muy pobres. Y al hacer su análisis de sus ingresos y de lo que gastan cada mes, sí pueden ahorrar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Y, por ejemplo, solo en Guatemala los grupos tienen casi como 300 mil quetzales ahorrados y la mitad de eso en préstamos, unos 150 mil más quetzales en préstamos quedan. Excelente. En sus propios recursos. Con sus propios ahorros. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a, sí, vamos a dejar, al final hacemos las preguntas, pero guárdela porque queremos muchísimo conversar que ustedes nos cuenten las cosas. ¿Sí? 7.75. 7.75 quetzales es un dólar. Gracias. Entonces, ahora vamos a hacer, pues, casi la misma pregunta para Alma, ¿verdad? Ella está aquí en México en una organización que se llama MUX, que no es como PCI, sino que esta es más bien mexicana. Entonces, Alma nos va a contar un poquito qué es lo que hace a MUX aquí en este tema de grupos de ahorro, porque hace otras cosas. Alma, por favor. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bueno, primero platicarles que la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, la MUX, tiene más de 22 años trabajando en zonas rurales marginadas. Y, bueno, siempre hemos trabajado con el tema del ahorro. Es un factor bien importante para nosotros el punto del ahorro, porque sí consideramos que ayuda a disminuir la vulnerabilidad de manera importante de las comunidades y de las familias rurales. Hemos desarrollado dentro de nuestro proyecto en la MUX diferentes proyectos, como el sistema de microbancos rurales, conocido como SMB Rural, que el día de hoy tiene cerca de 40 sucursales en diferentes estados de la República y es catalogada como la primera SOFINCO autorizada en México. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera sociedad financiera comunitaria, es decir, donde la gente rural dirige la institución y es aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, este es un dato muy importante para nosotros, porque finalmente da a conocer que los pobres pueden administrar sus recursos y que pueden hacerlo bastante bien, con toda la normatividad que eso representa. Por otro lado, hemos tenido algunos proyectos de microseguros de vida, de pago de remesas, tecnologías, y hemos trabajado muy fuerte el tema de educación financiera. Y, bueno, para mayor información sobre a MUX, pueden visitarnos en el stand que tenemos aquí. Pero básicamente la idea es comentarles que la MUX tiene más de 22 años trabajando en el sector rural y, bueno, hace tres años empezamos a trabajar con una coyuntura importante. Nosotros hay que comentarles que somos una asociación civil, sin embargo, la mayoría de nuestras experiencias o toda nuestra experiencia en el tema de grupos de ahorro es ligado a un intermediario financiero. En el caso de las compañeras de PCI y de Concepción que nos platicarán, ellos son… Oxfam, gracias. Son organizaciones civiles, sin embargo, no necesariamente lo vinculan con un intermediario financiero. Nosotros lo hemos hecho al revés. Nosotros somos el intermediario financiero y más bien vimos la metodología de grupos de ahorro como una fuerte metodología para poder llegar e incluir a más personas y, sobre todo, tener un ahorro constante. Entonces, va a haber una diferencia importante. Ahora, hay una coyuntura, como les platicaba desde hace dos años, a través del programa FATMIR, que es el programa que apoya la incentivación de la cultura del ahorro y permite que las instituciones que trabajan con esto puedan tener un recurso o un apoyo para que puedan llegar a su punto de equilibrio. Que esa parte la vamos a ver, creo, en un ratito más, pero es importante mencionar que cuando una institución financiera decide entrar en la metodología de ahorro, debe considerar que las fortalezas de esta es más en la base social y que sí logra punto de equilibrio en un mediano y largo plazo. Y en ese proceso que está consiguiendo el punto de equilibrio, tenemos este programa que se llama Programa FATMIR, que nos ayuda con esta coyuntura. Entonces, el programa FATMIR básicamente quiere lograr conseguir 800 mil ahorradores a nivel nacional y tiene una alianza con cinco instituciones y 180 intermediarios financieros, dentro de los cuales la MUX está nombrada como asistencia técnica o como asesor. Y bueno, básicamente a MUX particularmente está empezando a trabajar con esta estrategia del PATMIR, intermediarios financieros, y el Instituto Mexicano de Finanzas Rurales, que es el instituto que nos da apoyo con la capacitación y con los materiales. Si ustedes pueden ver a mi derecha, en una mesa que tenemos aquí enfrente, tenemos un rotafolio donde le brindamos educación financiera a los participantes de los grupos de confianza, y esto ha sido con la alianza del Instituto Mexicano. Y particularmente, el día de hoy estamos trabajando con cinco sofincos, la sofinco SMB Rural, que les comentaba, está en varios estados de la República, SMB Agrícola Huatusco, que está en Veracruz, SMB Sierra Negra, que está en Puebla, SMB Agrícola Biocafé, que está en Chiapas, y por último, SMB Rural en Tlaxcala, con este tema de los grupos de ahorro. Excelente. Danos datos, por favor, Alma. ¿Cuántos grupos realmente están trabajando en esas cinco organizaciones que nos acabas de comentar? ¿Cuánto han ahorrado, han podido ahorrar? ¿Cuáles son, digamos, sus números? Pues bueno, básicamente, antes de entrar a los números, me gustaría comentarles que nosotros nos hicimos una pregunta, ¿por qué trabajar con grupos de ahorro? Generalmente, cuando hablamos de finanzas y finanzas rurales, se piensa que la alternativa para sacar de la vulnerabilidad a una familia es el crédito, y no es totalmente cierto, bueno, no es la única vía. La vía más fuerte, y perdón que lo diga, porque el título del evento se llama Micro Credit Summit, pero no es la única vía. La vía es el acompañamiento también en el ahorro, que nos ha demostrado que la gente rural que empieza a ahorrar puede disminuir su vulnerabilidad, porque puede tomar mejores decisiones sobre sus finanzas y no vivir endeudado todo el tiempo. Entonces, este es un dato que fue para nosotros muy importante, y por eso decidimos trabajar con la metodología de grupos de confianza, como nosotros le denominamos. Y bueno, nos dimos cuenta, o teníamos claro, que la metodología ayuda a estructurar participación social. ¿Qué quiere decir? Crea base, crea socios informados, que cuestionan más, que se comprometen más, y que tienen más claro que cuando van a pedir un crédito no es porque llega la competencia o porque llega masivamente la mercadotecnia a decirte, oye, ¿quieres un crédito? Esto es muy rápido, mira, en una semana, en un día, sin tener en cuenta si la gente lo necesita o no. A veces la gente necesita asesoría para que puedan decidir si lo que quieren es ahorro, quieren crédito o el conjunto de ahorro y crédito, ¿no? Y en qué momento considerarlo. Entonces, ese es un segundo punto importante para nosotros. Que ayuda a disminuir la vulnerabilidad, que genera participación social, que ayuda a captar ahorro de las comunidades alejadas, y eso trae consigo una disminución en los costos de operación para un intermediario financiero. No es lo mismo ir a una comunidad por un socio, a ir a una comunidad por 10, 15 o 25 personas que integran a la institución. Entonces, ayuda a disminuir y es un brazo para poder llegar los diferentes servicios. Es decir, es importante saber que la metodología de grupos de ahorro ayuda a sanar las finanzas, pero también le ayuda a la gente a acercarse a otro tipo de servicios financieros. ¿Cómo cuáles? Como el seguro de vida, como el crédito, como ahorro infantil, ¿no? Como lo mencionaba, como PSI, ¿no? Pueden acercarse a los niños y tiene una educación financiera. Y puede incluso en algunos casos formalizar los grupos y constituirse en un grupo formal de apicultores o de bordadoras, etcétera. Entonces, básicamente, por eso decidimos generar grupos, esta metodología y como plus más fuerte, que lo mencionábamos en la plenaria anterior, ayuda a crear liderazgos en las comunidades, particularmente en las mujeres, ¿no? Entonces, permite tomar decisiones y tú te das cuenta conforme vas avanzando, que no solamente la persona toma decisiones por ella misma y sus finanzas, sino que se ve reflejada en la mejoría o de toma de decisiones en su familia. Entonces, pueden decidir tener un crédito a largo plazo, que con una organización pequeña no lo podrían hacer, pero que con un intermediario financiero pueden tener acceso a servicios de más mediano o largo plazo. ¿Cómo cuáles? Como crédito a la vivienda, ¿no? Entonces, esta metodología para nosotros ha sido una curva de aprendizaje. Iniciamos en el 2011 constituyendo grupos y con el apoyo de BSLA, ¿no? Fuimos y conocimos la metodología. También visitamos India y vimos la MUSO, ¿no? Las Mutuales de Solidaridad y empezamos a adaptar este programa, ¿no? Entonces, después lanzamos en nuestra organización madre, que es SMB Rural, ¿no? Nuestra organización principal, este proyecto y nos dimos cuenta que estábamos listos para poder replicar, o eso pensábamos, ¿no? Entonces, en el 2012 iniciamos un pilotaje en los Altos de Chiapas. Para quien no conozca esta zona, esta zona es una zona que ha sido bombardeada por muchas partes, ¿no? Nació el EZLN con el subcomandante Marcos, ¿no? Y está muy marginada en varios sentidos, ¿no? En educación, en pobreza, etcétera. Entonces, esta metodología en ese entonces nos enseñó que la reconstrucción de la base y del tejido social lo lograba bastante bien. Entonces, intentamos probarlo en otras sociedades. En México existen diferentes tipos de sociedades, como son las sociedades cooperativas, las sociedades financieras populares y las ofincos. Y nos dimos cuenta que en la medida que la sociedad financiera tenía un interés porque su base social fuera más participativa, era como más involucraban con el proyecto de la metodología. Entonces, al principio iniciamos o cerramos con unos 10 grupos en medio año y dijimos, bueno, parece que la cosa va lenta, ¿no? Después lo metimos a varias sociedades financieras y nos dimos cuenta en esta diferencia. Entonces, tuvimos grupos que crecieron muy rápido, ¿no? Pero que al poco tiempo se cayeron porque tenía que ver con un tema de control y seguimiento. Un intermediario financiero cuando entiende que quiere trabajar con la metodología de ahorro, se da cuenta que es necesario involucrar todo su sistema de control interno, todo su sistema de información para que pueda realmente funcionar el grupo. No basta con llegar y decir, mira, vamos a hacer un grupo, reunámonos y tengamos educación financiera. Hay que dar un fuerte seguimiento para poder garantizar que la gente va a tener los servicios financieros como se debe. Entonces, en ese sentido, el día de hoy hemos trabajado más fuertemente con las figuras de las sociedades financieras comunitarias que tienen una base social importante, a pesar de ser una sociedad anónima y tenemos 28 grupos con alrededor de 1.319 miembros y se ha captado alrededor de 1.288.000 pesos. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra tercer panelista, Concepción. Queremos saber un poco qué es lo que hacen. Todos creo que conocen el gran avance que tiene OSFAN, es conocido a nivel global y sobre todo en esta metodología, pero yo diría más allá conocemos lo que hacen y hemos leído algunos lo que hacen en África. Cuéntanos qué es lo que están haciendo, qué es lo que estás haciendo tú, en lo que hace OSFAN, tanto en El Salvador como en Guatemala. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Concepción Maravillas, soy de OSFAN América, específicamente en El Salvador y realmente como OSFAN nosotros también estamos con un objetivo muy específico de que realmente la apuesta al desarrollo y vemos el programa de ahorro comunitario como un programa de desarrollo. No lo vemos tanto como una intervención de ahorrar y prestar, sino realmente a través de este programa de desarrollo, cómo vemos a la mujer como punto central. Entonces, nuestro objetivo es trabajar con las mujeres con un enfoque de género y de derechos. A través de eso fue de que inicialmente se desarrolló el programa hace 10 años, sobre todo en Filipinas, en África, en ciertas partes, que allí hay otra dinámica, ¿no? Pero a partir de esa experiencia que OSFAN desarrolló, se vino a Centroamérica y específicamente a El Salvador hace 10 años, hicimos todo un análisis de contexto y adaptamos la metodología de ahorro comunitario. Fue así que iniciamos ese proceso, pero realmente no lo vemos como una microfinanza a nivel de escala. Lo que pretendemos con esto es llegar a zonas rurales totalmente marginadas, donde están mujeres totalmente excluidas, sin capacidad de poder tener ahorros. Entonces, trabajamos con este programa en donde potenciamos a que las mujeres puedan desarrollar iniciativas económicas, puedan mejorar su condición de vida. Nosotros creemos que este programa puede llegar a contribuir a disminuir la pobreza, porque lo vemos que a nivel de zonas totalmente marginadas, excluidas, llega el programa. Entonces, no es que decimos que las microfinancieras no llegan. Sí llegan, pero llegan más con la opción de crédito. Nosotros llegamos con la opción del ahorro. Entonces, el ahorro llega, lo que se pretende es que las mujeres, primero, aprendan su disciplina de ahorro, y sobre la disciplina del ahorro, van haciendo su fondo, van formando un capital de ellas mismas, los cuales nosotros enseñamos a través de una metodología, que es prácticamente la misma que utilizamos las organizaciones, en donde enseñamos a rentabilizar su dinero, cómo administrar su dinero, cómo poner un interés, un interés que va para ellas mismas. Al final de un periodo, ellas se distribuyen sus ahorros con una rentabilidad de lo que han ganado por los intereses que ellas mismas se aplican en colocar sus préstamos. Lo bueno y lo bonito de este programa es que satisfacen necesidades inmediatas en la comunidad. Por risible que sea, muchas veces, las mujeres se prestan 5 dólares en un grupo de ahorro. Muchas veces eso es para comer en la semana. No me explico cómo, pero ya ustedes conocen los índices de pobreza, ¿no? Que la pobreza extrema come con un dólar en el día. Entonces, nosotros realmente también estamos llegando a ese nivel de pobreza, en donde tienen una disponibilidad inmediata, y no tienen que recurrir a otra persona que le cobra un interés mucho más alto. Pero aparte de ahorrar y prestar, lo que nos interesa es trabajar el espacio organizado con mujeres, porque a raíz de ese espacio organizado es donde ellas van potenciando todo su empoderamiento económico, la parte del liderazgo, la parte donde ellas van identificando la iniciativa económica que puede tener oportunidad en su comunidad y a través de eso vamos trabajando en donde ellas se van insertando a otros espacios. La ventaja también que tiene este programa es que no solo lo vemos a nivel del grupo y de la mujer, sino también cómo la familia se inserta en este proceso. Aparte de eso también, cómo los grupos se van insertando a un desarrollo de sus comunidades. Y no es que ellas van a… Ellas identifican las necesidades puntuales de sus comunidades y no lo hacen a nivel de grupo, sino también cómo se involucran con otras estructuras de la comunidad. Como las juntas de agua, las asociaciones comunitarias, el Comité de Salud contribuye a una limpieza comunitaria. Entonces, es también cómo las mujeres se van insertando a otros espacios. De acuerdo a nuestra experiencia, pasamos de un nivel comunitario a un nivel local y vamos trabajando todo el tema de incidencia a un nivel nacional. Hemos trabajado durante todo un proceso de ocho años en donde las mujeres, después de tener sus grupos organizados a nivel comunitario, forman redes de mujeres, posteriormente pasan a organizar una red y una mesa departamental, en la cual se discuten ya sus necesidades como mujeres y es donde ellas entran a articular con otros actores. Esto también no es que sea un proyecto o un programa de desarrollo con mucho financiamiento, sino que también se hace articulado. ¿Quiénes son los actores que están en la misma zona de intervención con los cuales podemos intervenir de manera conjunta para llevar beneficios y servicios a las mujeres? Entonces, tenemos la experiencia que tenemos alianzas con gobiernos locales y con los gobiernos centrales. En el caso de El Salvador, en una alianza con el Ministerio de Agricultura y el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, se ha trabajado una buena experiencia donde se han canalizado servicios a las mujeres y esto mismo tuvo una denominación y ganó el premio en Roma que da el FIDA por trabajar grupos de ahorro con enfoque de género. Entonces, por eso vemos un programa más de desarrollo canalizando servicios, pero que al mismo tiempo también las mujeres van ahorrando, prestando. Lo bueno de esto es también que se va volviendo una cultura transgeneracional, en donde los hijos también van formando su grupo de ahorro, los esposos o las parejas van formando su grupo de ahorro y es donde se va multiplicando la experiencia. Tenemos experiencia ya de grupo de ahorro, donde ya ellas, un grupo de 10, 12 personas, tienen ahorrados hasta 30 mil dólares. Se autorreprestan 1.500 dólares. Entonces, ya ellos ya no tienen que recurrir a una entidad financiera porque ya lo pueden hacer. Entonces, también, por otro lado, no corren el riesgo de un sobreendeudamiento, cuidan su fondo porque es su propio ahorro. Entonces, es un modelo que lo hemos validado y que realmente funciona. A este momento, en el caso de El Salvador, tenemos, con la experiencia de hace 10 años, 8 años, tenemos alrededor de 500 grupos y hay alrededor de 150 mil dólares ahorrados en esos grupos. En el caso de Guatemala, que la experiencia es un poco más reciente, de 3 años para acá, están alrededor de 9 mil grupos, de 9 mil personas, en un promedio de 400 grupos y tienen alrededor de 60 mil dólares. La experiencia de Guatemala, lo interesante es que se genera mucho el voluntariado. Entonces, las mujeres se motivan, les gusta el modelo y lo replican. Entonces, ellas mismas aprenden cómo se implementa, se aplica la metodología, cómo se hace, y ellos lo replican con otros grupos. Entonces, creemos que este es un modelo que está validado, probado y lo que estamos haciendo ahora es cómo vamos innovando, cómo realmente ese espacio organizado de ahorrar y prestar, de desarrollar las iniciativas económicas, cómo también las mujeres van desarrollando otras necesidades o van solventando las necesidades a nivel de familia o de la comunidad. Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos en constante investigación, haciendo evaluaciones de calidad, evaluaciones de satisfacción, midiendo los indicadores sociales. Entonces, eso nos va dando la pauta, qué es lo que realmente tendría que ir ajustando o adaptándose al modelo, porque el modelo no es estático, sino que está en constante modificación en función de atender las demandas y necesidades de las mujeres. Era como lo que se hablaba hoy por la mañana, cómo vemos a la persona qué es lo que necesita. Entonces, eso realmente nosotros lo hacemos, no de una manera muy estructurada, pero sí identificando qué es la necesidad sentida. Trabajamos con una perspectiva desde la necesidad y sobre esa base es que vamos trabajando con el modelo de ahorro comunitario. Lo interesante también es que no sólo va quedándose la mujer en ese espacio de la comunidad, sino que va trascendiendo. Y ese es el enfoque o lo que nos interesa, cómo la mujer en un primer plano desarrolla sus habilidades, mejoramos ese capital humano en las comunidades y que realmente también ellas vayan siendo mayores protagonistas. Entonces, como decía Jack, nosotros queríamos traer una de esas mujeres que son muy representativas, con una historia muy interesante de vida, pero lastimosamente ser de una mujer de una comunidad que no tiene un ingreso fijo, sino que sus ahorros no se contabilizan en un grupo de ahorro, entonces no se puede como evidenciar. Entonces, lastimosamente no nos pudo acompañar, pero sí quizás contarles esas experiencias. Y bueno, también no nos estamos quedando atrás dentro de este programa. Ya hoy por la mañana hemos escuchado hablar la inclusión financiera y también estamos evaluando, porque también nosotros creemos que las mujeres que llegan a pasar todo un proceso de aprendizaje, de acumulación de ahorros, de incrementar su apalancamiento financiero de un crédito externo, creemos que debería de articularse al sector financiero formal. Pero también no queremos perder que tenga su particularidad de grupo de ahorro, pero que también se inserte en una estructura que pueda darle mayor ventajas cuando ya ha tenido un crecimiento, especialmente cuando ya tiene un negocio y ha crecido. Sí estamos en una fase de investigar la inclusión financiera, no sólo por llevarla a una institución y ahorre, sino realmente también pensar cuáles son los beneficios que pueden favorecer a las mujeres. También estamos evaluando y haciendo toda la estrategia de hacer alianzas con instituciones financieras que realmente tengan un interés de atención a este segmento. Todavía no lo hemos identificado, pero creemos que en el espacio de conocer bien la experiencia pueden haber intereses de instituciones financieras reguladas que tengan un interés en atender a este segmento. No sólo decir un fondo de garantía o qué va a respaldar la garantía de estas mujeres. Entonces sí creemos que se ha caminado mucho con este modelo, se ha validado, cada una de las organizaciones o cada uno de los países lo ajusta de acuerdo a las necesidades. Entonces sí creo que hay muy buenas experiencias, cada uno de los sitios web de las organizaciones pueden conocer historias y la experiencia. Gracias, gracias Concepción. Bueno, hemos hablado mucho de los atributos de esta metodología, sobre todo de lo que ocurre con las poblaciones con las que trabajamos, con las zonas de extrema pobreza donde estamos llegando y qué es lo que pasa con las personas, sobre todo en la mayoría mujeres. Pero no hemos hablado de la metodología hasta ahora, entonces yo quiero que para algunos que no conocen de ella, por lo menos vamos a regresar a Kailin, que ella nos explique brevemente, lo más brevemente posible que pueda, por favor. ¿Cuáles son? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza un grupo de ahorros? ¿Cómo lo hacen ustedes en PCI? Explícanos, por favor. Contratamos personal de la comunidad, que vienen de las comunidades meta, digamos. Ellos van, hacen sus socializaciones del programa en las comunidades, conforman los grupos de mujeres y hombres interesados, 25, de 15 a 25, 30 personas, y empiezan a tener reuniones quincenales. Hay metodologías donde tienen reuniones semanales, la importancia es que la reunión sea frecuentemente, ¿verdad? Dan sus aportes pequeños en cada reunión y el técnico del campo va acompañándoles en el proceso, dan sus ahorros, llegan a un momento donde pueden prestarse dinero y el técnico les acompaña también a hacer emprendimientos productivos, proyectos productivos de interés de ellas y ellos. Y en nuestra metodología, por ejemplo, en cada reunión, una señora del grupo es la encargada de facilitar esa reunión y esa le da la oportunidad de hablar, de ponerse enfrente y exponer, de poder manejar la reunión, ¿verdad? Y tienen también lo que es su tema social de que hablan y da su consciente de su entorno social, ¿verdad? Pero sí, se reúnen, dan sus aportes, dan préstamos y también desarrollan su capacidad, su capital social en el proceso. Gracias, Kailin. Vamos a pedirle a Alma que también nos cuente un poco más de lo que hacen ellos en AMUX, pero quisiera además que nos detalle un poco, porque en América Latina ya tenemos, yo diría, muchísimos años de trabajar con el tema de microfinanzas, tenemos casi todo tipo de organizaciones y todas son más o menos exitosas y ahora estamos trabajando esta nueva metodología que se llama Grupo de Ahorro, estamos todos claros que va a los extremos, extremos pobres, allí donde de repente no están llegando todavía las instituciones microfinancieras ni tampoco las instituciones financieras, pero en esos extremos pobres y en esos sectores también hay fraudes, hay problemas de no pago y todo esto. Entonces, resulta interesante explorar un poco cómo funcionan estos grupos, cómo es que evitan los fraudes, cómo es que la plata no se pierde, cuáles son los principios que guían a estas mujeres, que en su mayoría hemos escuchado que son mujeres, pues a mantener este recurso, o sea, explícanos un poco cómo pasa esa maravilla, porque no nace así nada más. Bueno, primero, es muy parecido a cómo lo hacen en PCI, es un grupo de personas de 10 a 25 personas, hombres, mujeres, incluso puede haber niños mayores de 8 años que estén involucrados su tutor o su padre adentro del mismo grupo. Y paso importante, recordemos como en nuestra experiencia vienen de un intermediario financiero hacia la comunidad, es importante saber que el promotor de servicios financieros es el que va y hace el enlace. El ahorro se regresa, en el grupo de confianza se forma un comité, y este comité tiene varios responsables, dentro del responsable está el tesorero, y el tesorero es el encargado de dejar el dinero a la institución financiera. Una vez que ingresa a la institución financiera, se le da su recibo, su ticket por persona, y en la comunidad, mientras se realiza la sesión, se lleva un control grupal e individual a través de una tarjeta de ahorro. Entonces, de tal manera que en el grupo, así como si alcanzan a ver el material que está en el lado derecho, se ponen las tres cajas al centro de la mesa, todos en frente del comité, hacen este ejercicio de entregar su dinero, su ahorro, se capta a través de sellos, la gente puede ahorrar entre uno y cinco sellos en cada sesión, y bueno, tiene su parte de educación financiera. Entonces, es importante saber que el tema del ahorro es responsabilidad de la institución una vez que ingresa. Y para esto, el promotor lleva todo un control y registro de cuánto se captó en el grupo y como está diseñado para las comunidades con más alta marginalidad y una gran dispersión, pueden tener incluso hasta uno o dos días para poder trasladar el dinero. Una vez que no sucede eso, bueno, el promotor tiene que ir a buscar para saber qué pasó con ese dinero. Y bueno, al final, cada grupo sabe cuánto ahorró en el día, cuánto ahorraron en el día, cuánto tenían, se les entrega sus tickets, y cuando algún miembro del grupo quiere retirar su ahorro, va a la institución y lo hace. No sé si conteste la pregunta. Sí, gracias. Sí, creo que hay un aspecto interesante que hemos estado diciendo el resultado, pero que no hemos hablado mucho. Y yo sé que Concepción nos puede explicar un poco más. En los grupos de ahorro se habla de tener un fondo de emergencia. Cuéntanos qué es eso, para qué sirve, cómo es que se hace. Bueno, los grupos, cada país y cada organización lo hace diferente. Nosotros realmente, el ahorro realmente, ustedes van a ver en algún momento que los grupos tienen las cajitas, pero las cajitas es un símbolo que quiere decir el ahorro. Pero el día que ellas llegan a una reunión para ahorrar, dan su ahorro, se lleva todo un registro, y posteriormente salen los préstamos. Ellas pueden prestar y la idea es que el dinero salga todo en calidad de préstamo y no quede dinero ahí en esa cajita, porque también corre riesgos de inseguridad. En este caso, el fondo de emergencia, realmente también el grupo llega a tener un disponible por alguna necesidad que se pueda presentar, ya sea a nivel de grupo o a nivel individual. Muchas veces hemos tenido casos, en el caso de El Salvador, por ejemplo, alguien del grupo murió, y tenía un préstamo. Entonces, también se forma como un fondo de provisión por algún tipo de emergencias que no se espera que pase, pero que sí también se prevé que puede tener un fondito por cualquier emergencia, alguien que se muere, alguien que no paga un préstamo porque fue una crisis o un caso bien difícil. Entonces, sí, también hay una provisión de un fondo para cubrir ese tipo de cosas que no están previstas. Pero también, antes de hacer todo esto, es parte de los acuerdos que toma el grupo. El grupo tiene todo un reglamento donde define cuáles son las reglas de funcionamiento. Y dentro de esas reglas de funcionamiento es donde deciden ellas qué es lo que pueden pagar, quiénes tienen derecho a qué cosas, quiénes están exentas de no asistir a una reunión. La idea es que en todas las reuniones todas tienen que participar para tomar decisiones del grupo. Entonces, prácticamente, ese fondo de emergencia lo usamos para cubrir ese tipo de imprevistos en los cuales no se espera que sucedan, pero que en algún momento suelen suceder. Muchas gracias. Vamos a ir a la última ronda de preguntas y luego vamos a pasar a que ustedes puedan participar también. Y como es la última ronda, yo quiero mostrar dos cosas. La primera es que, bueno, hasta ahora hemos hablado que todo es maravilloso, que todo es excelente, que las personas se empoderan, que se generan liderazgos, que ahorran, que dan créditos, el mundo de las maravillas. Pero me imagino que hay problemas. Entonces, quiero explorar sobre eso. Quiero que Kailin nos cuente cuáles son las dificultades que tienen realmente de promocionar o de seguir avanzando con esta metodología. ¿Y cuáles son sus planes a futuro? Bueno, una de las dificultades para nosotros es, como estamos implementando en muchos países, países en varios contextos, el de realmente comprender, internalizar y poder compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de todos los países, de las diferentes culturas y de los diferentes programas. siempre el problema de los recursos para promocionar este programa y el valor que tiene este programa, yo creo que es lo que estamos haciendo con la red, la incidencia es muy importante, queremos que se involucran las instituciones financieras, los gobiernos, el sector privado, donantes, etcétera, en la promoción de estos grupos. Un reto muy grande también es la sostenibilidad de los grupos. y la metodología en sí promueve la sostenibilidad porque el grupo es auto manejado y autogobernado, ¿verdad? Entonces, promueve la sostenibilidad y sin embargo, hay casos en donde tienen una dependencia también por parte del técnico del campo, por ejemplo, que está manejando el grupo. Entonces, esa confianza que tiene el grupo, que ellos y ellas sí realmente pueden seguir adelante sin la presencia de la ONG o de la agencia facilitadora, digamos. También la calidad de la implementación en el campo, cuando hablamos de la escala de la masificación de estos programas, necesitamos también pensar en la protección de los grupos, tanto los grupos como el personal del campo. Entonces, es otro tema que para nosotros es un reto. Para el futuro, estamos pensando en lo que ya que los grupos tienen su base, su organización fundamental, digamos, cuál es la segunda fase para estos grupos, cómo van a continuar a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es aliarnos con instituciones financieras, con otras organizaciones que dan capacitaciones, por ejemplo, en emprendimientos productivos, estamos en conversaciones con organizaciones como Hyfer, por ejemplo, ellos dan insumos, cabras, por decirlo así, y dan también el acompañamiento al grupo para que puedan hacer su emprendimiento. También queremos, estamos pensando en una idea de la conformación de algo similar que decía Conchi, que es como una organización empresarial donde las lideresas de los grupos base, digamos, irían a otro nivel, a otro grupo a conformar su organización empresarial y esto requería más capacitación, capacitación más complejo, ¿verdad? Más formación para estas mujeres y un análisis también a nivel individual de sus capacidades porque bien decían en la otra reunión de que no todos tienen esa capacidad empresarial, ¿verdad? No todos ni tienen el interés, entonces es algo que estamos pensando para el futuro. También en la parte de monitoreo y evaluación, nosotros manejamos el sistema BSLA que son los datos financieros grupales, digamos, pero también estamos hemos desarrollado una encuesta que trata de medir los cambios, realmente los cambios en las vidas de las personas que están participando en los programas. Tiene módulos que se tratan de la salud, de la equidad de género, de la capital social. en fin, tratando de realmente medir el impacto integral que tiene este tipo de programa en los participantes. Gracias, Kailin, por compartirnos esta parte. Lo mismo para ti, Alma, por favor, cuéntanos cuáles son las dificultades, cuáles son los mayores retos que tiene AMUX en el tema de la promoción de los grupos de ahorro y cuáles son los planes a futuro. Pues mira, básicamente los desafíos más fuertes que nos hemos encontrado es, uno, que la organización o la sociedad financiera tenga una vocación institucional, es decir, que tenga claro hacia qué gente está trabajando y para qué gente está trabajando, que quiera lograr realmente un desempeño social. La otra es que se entienda una rentabilidad diferida, es decir, generalmente en el tema del crédito es muy rápido ver cómo la rentabilidad del producto se genera, en el tema del ahorro no es tan sencillo, entonces esta metodología tiene que estar acompañada por otro tipo de servicios financieros en la comunidad que también permita diferir el punto de equilibrio para lograr esta rentabilidad en la institución. Por otro lado es construir una cultura institucional de cambio en la gente, de prevención los vínculos con desarrollo de productivo, de vivienda, con estrategias de más a largo plazo, impacto en seguridad alimentaria y pues vemos como en varios niveles mucho trabajo por hacer, por ejemplo para el tema de los grupos visualizamos que dentro de muy poco a través de la educación financiera van a tomar mejores decisiones y que por ende también van a exigir especialización en otro tipo de productos y ya no se está pasando, ya está pasando que la gente empieza a evaluar y dice ah bueno cuando llegan y me ofrecen un crédito que aparentemente es bastante rápido y yo evalúo cuánto me están cobrando pues ya lo pienso porque con la educación financiera pues pueden decidir y tener más fácil esos datos que a veces mercadotecnicamente hablando pues parecería sencillo que están a la mano y pues bueno con el fondo de solidaridad que en el grupo existe que es a través de la cajita roja como que mencionaba Conchi que está creado para emergencias finalmente van construyendo una cultura de prevención la cultura de prevención para saber que si sucede una emergencia los mismos integrantes del grupo de esa cajita que han ido juntando le van a dar algo para poder compensar alguna situación que esté pasando un miembro del grupo y también bueno formalizar proyectos productivos al interior del grupo entonces si bien hoy iniciaron con la iniciativa de ahorrar posiblemente exista interés por formar después grupos de apicultores o de cafeticultores que pueden incentivar hasta la producción de su café etcétera por otro lado en el caso de las instituciones financieras visualizamos que uno a partir del programa PADMIR que tenemos el día de hoy en esta coyuntura puede ayudar a que la productividad de estos grupos te ayude a lograr quizás no tu punto de equilibrio pero que si te ayude a soportar tus gastos de operación mientras estás en el tema de la construcción de tu punto de equilibrio con el tema de los grupos de confianza por otra parte tener socios activos y esa parte para una sociedad que está creada con base social como una cooperativa o una SOFINCO es una parte bien importante porque creas liderazgos y al crear liderazgos puedes tener incluso consejos de administración más participativos y más claro de qué está pasando en la institución y pedir una mejor rendición de cuentas y por otro lado pues bueno al llegar a las comunidades disminuyes los costos de operación y para MOOCs pues bueno básicamente tenemos el reto de seguir creando y adaptando materiales educativos por ahora tenemos materiales de educación financiera pero nos hace falta materiales más de productivos soberanía alimentaria mejora de parcelas etcétera creación y adaptación de nuevos productos financieros para que la gente pueda tener más acceso y nos gustaría o nos hemos puesto como reto que en el 2015 podamos tener a 5 mil personas en grupos de confianza gracias Alma finalmente Conchi igual cuáles son actualmente las principales dificultades y retos que tiene OSFAN y cuáles son los planes que nos tienen para el futuro muy bien yo creo que las principales limitantes que estamos enfrentando es el contexto nacional que tenemos de inseguridad entonces estos niveles de inseguridad a nivel de las comunidades hace de que genere mucha inseguridad en cuanto a las mujeres a organizarse y el solo lecho de decir ahorro y préstamo se genera una especulación de manejo de mucho dinero entonces creo que esa es una de las limitantes en donde explorar un territorio con que tenga menores índices de delincuencia para poder desarrollarlo esa es como la limitante más fuerte que nos estamos encontrando en El Salvador y Guatemala en cuanto a nuestros retos y desafíos bueno nosotros desde un inicio que trabajamos el programa le vamos apostando a la sostenibilidad el hecho de evaluar calidad de metodología es porque esperamos que los grupos se apropien de la metodología e independientemente con proyectos sin proyecto ellos puedan tener la capacidad de funcionar en sus propias comunidades esa es un poco la apuesta que nosotros vamos y por eso vamos evaluando una metodología cada cierto periodo hay cosas tan elementales por ejemplo ellas dicen al final el cierre de caja con cuánto cerraron ese día y todo el grupo tiene que saber que cerraron con 100 dólares porque ese también es un poco de la parte de la transparencia y que todo el mundo maneje los datos evaluamos ese aspecto tan sencillo pero es porque también posteriormente ellas lo vayan repitiendo y nadie tiene que irle diciendo tiene que hacerlo es parte de uno de los retos realmente que haya una apropiación de metodología para que los grupos puedan seguir funcionando y otro quizás de nuestro reto grandes mucho más grandes es que realmente nosotros cada periodo cada año tenemos unos análisis de reflexión de impacto con las mujeres y en el caso de Guatemala ya nos salió que quieren una cooperativa de mujeres y ya tenemos un cooperante que nos va a apoyar en este proceso en el caso de El Salvador ha salido también que quieren una cooperativa de todas las mujeres en donde todas puedan poner sus ahorros en una entidad regular esto claro lleva a otro proceso y otro financiamiento y otro acompañamiento todavía no lo tenemos pero hay como un interés y si también nos interesa acompañar estos procesos otro de los retos grandes que tenemos también es como también pasamos a la inclusión financiera en este sentido donde ya se dan otras necesidades mayores de las mujeres más en el caso de cuando forman su propia empresa y sus necesidades de apalancamiento financiero son mayores ahorita estamos en una fase de investigación posteriormente vamos a entrar al desarrollo de productos y luego un pilotaje para ver realmente con quién va a ser nuestra alianza para entrar a la inclusión financiera entonces quizás esos son como nuestros retos de aquí a tres años bueno muchas gracias ahora queremos abrir justamente a ustedes para que puedan no sé si tenemos un micrófono más para que la persona que quiera hacer una pregunta pueda hacerlo libremente si no podemos facilitar uno de los que tenemos aquí ok entonces quien quiera hacer una pregunta ahí ve una mano levantada por favor pregunta comentario sugerencia hola muchas gracias por las presentaciones yo soy Alexi Taylor Grossman de Making Sense International en Washington DC y nosotros hemos trabajado mucho en el fortalecimiento de programas de grupo de ahorro con organizaciones como Plan Barclays Catholic Relief Services etc yo tengo dos preguntas para ustedes el primero es que nosotros hemos tenido mucho éxito en el en desarrollar programas de ahorro para los jóvenes y quería averiguar sobre sus experiencias cuáles son las diferencias entre servir a las poblaciones adultos y los jóvenes y mi segundo mi segunda pregunta es que nuestra experiencia también ha indicado la importancia de complementar un grupo de ahorro con capacitaciones de emprendimiento y del desarrollo de trabajo sostenible nos puede comentar sobre sus experiencias de tomar una estrategia así más integrado con el trabajo de los grupos de ahorros gracias a ti quien puede hablar sobre los jóvenes nosotros tenemos bueno voy a hablar yo sobre los jóvenes y luego mis colegas porque la organización en la que yo trabajo también hacemos grupos de ahorro es Catalia Relief Service y tenemos un enfoque muy grande en jóvenes tenemos aproximadamente 10 mil jóvenes ya organizados en grupos de ahorro en varios países fundamentalmente en El Salvador también un poco en Guatemala acabamos de empezar en Jamaica con grupos de ahorro estamos acabamos de inaugurar un nuevo manual con grupos de jóvenes y la experiencia es muy interesante porque los jóvenes empiezan digamos a valorar el proceso mismo empiezan a organizarse a tomar liderazgo son bastante cumplidos a la hora que hacen sus reglas son mucho más yo diría exigentes que los propios adultos cuando hacen sus reglas y ponen sus multas pero también son mucho más solidarios están más dispuestos a trabajar temas en función de la comunidad y son muy cumplidos con el tema de ahorro depende de las edades porque nosotros trabajamos entre 12 años y 22 23 años más o menos el rango de edades depende de las edades en lo que invierten pero es muy muy interesante y bueno en CRS tenemos planes de ampliar muchísimo esta perspectiva de apoyo con jóvenes de hecho ya tenemos dos proyectos uno que acaba de empezar les decía en Jamaica y otro que va a empezar en Haití el de Haití tiene una escala de 10 mil jóvenes esperamos poder lograr alcanzar ese estamos diseñando digamos en la etapa de discusión y gestión de un proyecto también grande como de 10 mil jóvenes para El Salvador entonces estamos en eso y muy interesante la segunda pregunta Conchi en la parte de emprendimientos la experiencia que hemos tenido después de pasar todo el proceso de capacitación para organizar el grupo y aprender a ahorrar y a prestar siempre hay reuniones lo que trabajamos son perfiles a nivel individual dentro de los grupos porque probablemente del 100% de las mujeres el 20% tiene como la iniciativa de desarrollar emprendedurismo o la que tiene más habilidades entonces con ese porcentaje de mujeres son las que vamos canalizando e identificando las oportunidades que pueden haber a nivel de la comunidad no solo porque tienen un interés de poner un salón de belleza donde realmente solo hay más hombres por decir un ejemplo sino que también articulamos la necesidad el interés exploramos aquellas capacidades las capacidades que pueden tener y lo vinculamos con oportunidad de la comunidad a partir de eso identificamos como cuál es la oportunidad o la iniciativa que se puede montar y hacemos las alianzas y articulamos quienes son los que manejan el tema y los expertos para que realmente podamos canalizar los dos intereses lastimosamente bueno no tenemos tantos recursos para apoyarles en todo pero sí gracias a Dios en los países de Guatemala y El Salvador tenemos el INTECAT en Guatemala en el caso de El Salvador tenemos la CONAMIPES Ciudad Mujer entonces hay espacios donde realmente se trabaja con estos componentes entonces ahí articulamos y hay igual el tema agrícola si hay temas agrícolas nosotros hacemos articulaciones para que realmente se den esos procesos en algunos casos cuando los emprendedurismos se desarrollan trabajamos el tema de formalización porque ya se van entrando a otras oportunidades de mercado y es donde también acompañamos esos procesos para que realmente ellas vayan entrando a otros mercados mucho más formales en el caso nuestro a partir de la presidencia anterior se tuvo la oportunidad que todas las mujeres que tuvieran una empresa pudieran ofertar para la elaboración de uniformes escolares que iban a ser donados fue así que preparamos muchas mujeres con talleres vocacionales la parte de formalización la parte de aplicación y montaron empresas para poder aplicar a partir de esa experiencia ellas ya quedan montadas como talleres de elaboración de ropa que pueden competir en otro tipo de empresa yo creo que en el tema de la integración de varias intervenciones hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque nosotros lo que hacemos es trabajamos metodologías participativas con las mujeres donde ellas analizan su entorno social y ellas proponen temas que quieren que quieren platicar no es que el técnico va a llegar y va a decir hoy vamos a hablar de salud y nutrición hoy vamos a hablar de salud sexual digamos entonces la organización implementador tiene que tener eso en mente de que la gente con la que trabajamos han trabajado con instituciones de desarrollo por muchos y muchos años y han recibido capacitaciones y capacitaciones y capacitaciones entonces ir tirando las capacitaciones no la gente cansa y no y ya no ya no llega a tener ese impacto entonces es el único consejo que puedo dar que tiene que venir de ellas mismas excelente Alma pues yo más bien podría decir que tiene que ser la mezcla de ambos y tener claro qué es lo que quieres hacer por ejemplo nosotros en el diseño de la educación financiera es un placer haber visto el día de hoy a Isabel Isabel nos acompaña nuestra compañera de crecer la MUX tiene como dentro de sus experiencias el tema de ir y siempre están investigando entonces por ejemplo ellos tienen la metodología de crédito con educación y junto con ellos como con Freedom from Hunger que también aquí estaba hace un ratito María hemos trabajado conjuntamente los materiales de educación financiera y ha sido un trabajo de varios años de adaptación y de seguimiento en el material para que puedan quedar como tiene que ser ahora y bueno cuando vemos que hay una inquietud adentro de un grupo de confianza y que no tenemos ese adiestramiento o que nos va a llevar un periodo de desarrollo bastante largo creamos alianzas entonces tenemos creamos alianzas con agencias de desarrollo local por ejemplo que puedan estar en la comunidad y que les puedan dar información sobre cómo mejorar sus parcelas cómo hacer rendir mejor sus frutos etcétera entonces nosotros lo hemos hecho mezclado sin embargo siempre buscando una alianza que comparta contigo tu misión y tu visión para que no rompa la dinámica del grupo ok una pregunta más por favor ahí buenas tardes Ana Rodríguez de la República Dominicana me gustaría saber en las organizaciones que ustedes representan si los grupos de ahorro son por ciclos o simplemente están ahorrados por tiempo indefinido gracias ok como es una pregunta muy puntual vamos a dar el paso al caballero por favor aquí el caballero está alzando la mano caballero de Triclab buenas tardes a todos y a todas trabajo para Triclab Centroamérica nuestro trabajo un poco en Nicaragua Guatemala también somos parte de la red estamos incluyéndonos en la red quizá dos puntos que me gustaría que ampliaran más los colegas y las colegas es relacionado a cuáles son las formas de focalizar a la población debido a que estamos hablando de población que vive en extrema pobreza la primera pregunta y el otro tema que quizá sería muy interesante abordar es lo relacionado al tema del empoderamiento que es uno de los puntos claves que busca esta metodología gracias muchas muchas gracias por tus preguntas sobre la parte puntual sí bueno en este caso las mujeres deciden su ciclo de ahorro de ahorro y de distribución de los ahorros generalmente en el primer ciclo en el primer proceso cuando ellas están aprendiendo lo dejan para seis meses porque hacen la primera práctica posteriormente a eso va de seis meses a un año a doce meses las mujeres deciden el periodo o establecen el periodo en función de las navidades la fiesta del pueblo ellas lo definen pero generalmente va de seis a doce meses ok en relación a las dos preguntas interesantes por favor Alma sí bueno pero me gustaría también comentarte que en el caso del intermediario financiero es todo lo contrario no hay ciclo es parte de lo maravilloso que justamente pueden tener periodos de mediano y largo plazo para conseguir sus sueños junto cuando llega la posibilidad del crédito también tener un periodo más extenso lo cual permite justo que un sistema de control y seguimiento la gente pueda tener un ahorro a más largo plazo entonces más bien lo que se pacta en el grupo es cuál es la meta que quiere lograr el socio y celebramos con ella una vez que logra la meta ah mira has conseguido la mochila que querías felicidades ahora cuál es tu nuevo sueño entonces el asunto es que finalmente con el intermediario financiero no tiene ciclo puede empezar y lograr sueños y volver a tener otro nuevo sueño y volverlo a conseguir sin ningún problema para el caso del tema de las cómo se eligen las comunidades pues básicamente nosotros lo que hacemos es las comunidades que generalmente están muy alejadas de donde está puesta una de las sucursales que promedio puede ser una hora una hora y media en transporte si tienes moto incluso puede ser dos o tres horas caminando y que realmente es difícil que la gente la comunidad baje a su institución a ahorrar diez pesos o veinte pesos la metodología te permite tener ahorro muy pequeño entonces cuando tienes sellos de veinte pesos y puedes ahorrar entre uno y veinte entonces no es lo mismo que se reúnen veinticinco personas ahorran y alguien de ahí se ponen de acuerdo para el pasaje y los gastos de dejarlos salen más rápido entonces una parte importante es visualizar la dispersión geográfica que tienes para poder considerar una comunidad la otra es que bueno veas que la persona va a ir de manera natural al punto donde está la sucursal por ejemplo generalmente donde están las sucursales son puntos de encuentro de fluidez económica o de mercado entonces aprovecha que va a dejar el ahorro del grupo para hacer otro tipo de actividades para comprar para su casa o para algún negocio etcétera entonces es básicamente como dos puntos importantes para considerar qué comunidad puede entrar a tener la metodología de grupos de ahorro porque también hemos visto que aunque la metodología no discrimina en la medida que la persona está más cerca a la sucursal es mucho más sencillo que se acerque y ahorre de manera individual y entre más alejado está de la sucursal pues bueno es más sencillo hacerlo a través del grupo de confianza esa era la primera pregunta bueno como aquí estamos hablando de varias experiencias en el caso nuestro como no tenemos una agencia donde va a hacer un depósito prácticamente la identificación de las comunidades definimos criterios y prácticamente uno de los criterios es estamos trabajando con agentes de mayor pobreza de extrema pobreza nuestro mapa nuestro mapa de pobreza nos da el criterio cuál es el lugar que seleccionamos como tenemos un enfoque para trabajar con mujeres identificamos dentro de los municipios que están identificados con mayor pobreza también donde puede haber una mayor población de mujeres eso nos lleva también a diseñar toda una estrategia de trabajo por célula esto la verdad es que se trabaja a nivel de cobertura y no de dispersión entonces eso nos da la facilidad de que un promotor o una promotora comunitaria pueda atender alrededor de 20 30 grupos de ahorro en un periodo de 2 3 años entonces pero realmente se diseña toda la estrategia de célula y definiendo criterios ya ella decía cerca de la agencia para nosotros son las poblaciones más pobres mayor porcentaje de mujeres hasta mujeres solas y entonces se definen como esos criterios si el tema del empoderamiento si es un tema bastante interesante especialmente en cuanto a estos grupos el simple hecho de que una mujer se apunta a uno de estos grupos requiere un cierto nivel de empoderamiento muchas veces las mujeres vienen y ahorran a escondidas de sus esposos no saben entonces es uno es una parte del empoderamiento a nivel individual a nivel grupal se ha visto en el pasado que estos grupos en sí promueven el empoderamiento sin intentar ¿verdad? el simple hecho de darle a la mujer o a los hombres también recursos una manera de manejar sus propios recursos ¿verdad? y esa confianza con él o ella misma para manejar sus recursos da ese empoderamiento también lo que estamos haciendo como PSI es tratar de integrar metodologías que dan de manera más intencional ese empoderamiento por ejemplo hablaba de el liderazgo la facilitadora por ejemplo en cada reunión es una mujer diferente no tenemos un presidente que siempre está a cargo de cada reunión el hecho de que hablamos del tema social cosas así para tratar de promover ese empoderamiento pero si los grupos en sí el proceso grupal digamos promueve mucho el empoderamiento de las personas en el caso nuestro se ve claramente el empoderamiento porque como decían pues empiezan a cumplir sueños participan en las reuniones toman decisiones pueden planificar cumplen lo que planifican pueden soñar hacia adelante una de las características más importantes de los miembros de los grupos de ahorro es que son personas con visión de futuro positivo y en esos grupos donde la gente es extremadamente pobre es muy difícil encontrar eso uno va encontrando que las mujeres al principio no hablan están en la reunión pero la metodología las promueve a compartir las promueve a hablar a tomar decisiones a lograr sus sueños a sentirse que pueden y de hecho pueden y lo hacen y superan entonces se van empoderando ese es el proceso no lo tal vez no es intencional en el sentido de que hay un objetivo de empoderamiento entonces tenemos un indicador que mira el empoderamiento y luego tenemos no pero si lo vemos lo palpamos llegamos y conversamos y se ve muchísimo sobre todo en niños es impresionante los niños se empoderan inmediatamente y empiezan a cumplir y a soñar más allá incluso yo diría las posibilidades reales que tienen pero están detrás de eso me piden una última pregunta aquí cerramos y ya nos pasamos por más de 10 minutos de la hora prevista disculpen muy amable gracias soy Marco Lazo de la Vega de Crecer Bolivia quería preguntar como ustedes saben Crecer ha tenido muchos años programas muy exitosos de banca comunal con grupos de mujeres entonces parecería que la graduación de la banca comunal sería el ahorro comunitario o ahorro de grupos quisiera ver si ustedes tienen alguna experiencia al respecto y como podríamos ligar esta tecnología de banca comunal que está vigente por dos décadas en Latinoamérica y que probablemente en teoría sea la mejor forma de mejorar la tecnología haciendo que los grupos de mujeres sobre todo sean independientes bueno ya como usted decía verdad los bancos comunales tienen una filosofía como tal bueno aquí tenemos a John Hatch que es el creador de la metodología y prácticamente la filosofía era generar un propio ahorro para que ese ahorro fuera parte de no depender de un crédito externo y que el ahorro fuera el capital de trabajo de cada una de las mujeres o de las personas que integran un banco comunal nosotros el modelo es parecido tiene bastante similitud pero aquí no partimos con un crédito externo sino que es una formación de capital interno me imagino que en experiencia de ustedes si ya hay un grupo que ha generado un fondo interno de ahorro ese puede ser su punto de partida no dependencia del capital externo de préstamo y a partir del fondo de capital de ahorro empezar a rentabilizarlo a nivel interno de grupo yo creo que hay muchas cosas de ambos metodologías que se pueden utilizar una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo de los grupos de ahorro yo conozco mucho de bancos comunales de metodología es porque ¿qué pasa al interior de un grupo cuando alguien se enferma y necesitas 5 dólares o 10 dólares para comprar la medicina o para llevarlo al hospital y no tienes en ese momento el banco comunal no se va a reunir pero estos grupos lo hacen o sea están tan cerca de la necesidad de la gente tan pobre que pueden responder inmediatamente es algo que hay que pensar muy bien porque eso le da a estos grupos una vida y una vigencia que lo hace parte inmediatamente de la comunidad entonces hay cosas que esta metodología agiliza porque al final le están prestando pues el riesgo es cero porque le están prestando su ahorro finalmente si no lo paga pues se lo quitan del ahorro y se acabó el problema pero también puede pasar que si lo tuviera en su casa esa plata no existiría entonces hay un conjunto de posibilidades con esta metodología que las otras también pueden tomar pero yo si diría esto puede ser un paso cero antes de los de los de formar los bancos comunales ¿no? porque aquí pueden trabajar con gente realmente muy pobre donde cuando hablamos en alguno de los países que implementamos bancos comunales pues el primer crédito a 100 dólares en estos grupos 100 dólares es mucho dinero al principio entonces podemos empezar de mucho más abajo llegar a los mucho más pobres esta metodología está preparada para eso ¿sí? bueno con eso quiero cerrar y agradecerles de verdad de verdad mucho primero aquí a mis tres colegas de estar conmigo y a ustedes por estar con nosotros esperamos que les haya gustado esperamos que se que nos busquen a nosotros los que estamos aquí los que somos miembros de la red Galac y que puedan asociarse también todos estamos abiertos realmente esto es una red de intercambio aquí cabemos todos queremos seguir aprendiendo queremos seguir trabajando juntos queremos seguir intercambiando y ese es el espíritu que nos une de intercambio de intercambio Gracias por ver el video.